Resulta que era un campesino que tiene una hija y entonces ya la hija iba a cumplir 15 años y entonces la hija le dijo al papá el papá era pues muy humilde, cierto, muy trabajador pero muy humilde, bueno pa, no me haga fiesta el día de los 15, pa' qué ¿sabe qué, pa? yo quiero, el sueño mío es ver a Medellín desde lo alto o sea, desde una avionetica, pa, deme una vueltecita por Medellín así en una avionetica y ya, con eso es todo, entonces, ah bueno mija y fueron por allá al aeropuerto, hablaron con un piloto y el piloto le dijo, hermano, pues una hora de vuelo le vale 5 millones de pesos y dice el campesino, ay hermano, es que no me alcanza la plata hasta allá, vea única hija que tengo y va a cumplir los 15, no me da ¿y cuánto vale media hora? hermano, media hora, 2 millones y medio ay, no, es que, ay, no me alcanza y entonces el piloto dijo, vamos a hacer una cosa pues vámonos, yo les doy la vuelta a Medellín y usted no puede decir ni una sola palabra eso sí, se viene con su hija entonces el campesino, ajá qué clase de morboso será este piloto y la hija pues también más asustada, ¿cierto? entonces, bueno, pero no puede decir ninguna palabra eso sí, no le cobro ni un peso si usted dice al menos una palabra, le cobro los 5 millones ah bueno señor y es pegandia y de lo la llenera y empieza ese piloto, no, ya está platicando la pierna y empieza ese piloto sube hasta lo más alto y ahí cogen picadas y el edificio coltejero y el campesino pues pucha que se reventaba y el avión pasa cerquita el coltejero y vuelve y se eleva y cogen picadas otra vez para el pueblito y ese campesino y nada, pero no decía ni una palabra y fue puchica y así como 3 horas y ese piloto no, que me va a acabar el tanque del combustible y este huevo no va a decir ni nada me va a tocar aterrizar y aterrizaron a nadie en el hola y el piloto mirando al campesino oiga hermano, usted es muy berraco hermano no gritó ni nada ah no, y eso que yo casi que grito sí, y en qué momento cuando se cayó la hija mía